Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena, devuelta al trabajo, y tú, caminando, lo iluminas todo, los cinco minutos, te hacen florecer. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Manuel, suena la sirena, devuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Manuel, suena la sirena, la calle mojada, corriendo a la sirena,